¡Vamos! 3 de noviembre a la francesa sacan los retos de un cast de lláganos manan la sangre desde la tierra del asesino que hipo de lláganos la cofradía lleva baño apurando la desgracia sus familiares lloran el daño que para el mundo es la democracia inmunes bajo el valio de la virgen su memoria estuvo libre de violaciones, fusilamientos y propagandas de los errores envuelto en el incienso del tiempo dormía el hijo predilecto el genocida de los distintos las putas pañas de maritones borracho que usaba Sevilla Radio para festejar su maldad antes de los lindos besos de allí de José María de Mar por eso la Semana Santa me sigo oliendo a fantasmas a penitentes de raza militares a caballo a unirnos con la guardia mora a los novios de la muerte y a ese cabillo presente entre el clero y el estado desde el sepulcro la sangre no va a rebotar la basilica se abre ya sale la procesión del espanto no, no irá a una cuneta el carnicero de franco no siempre te pleno, no siempre mis muertos te acompañan con su pena jamás sonó más fácil la marcia de la madrugada la macarena la macarena la macarena la candidatura la baldes el el la él el ll